Era mi delirio, era mi pasión, y te camelaba por las cuatro esquinas de mi corazón. Me olía tu cuerpo, a trigo y clame, y en tu boca roja como una granada, saciaba mi ser. Primeros de mayo, últimos de abril, con otra persona que más te gustaba. Te fuiste de mí, te fuiste de mí. Sombra de mi sombra, pena de mi pena. Comercio de menos cuando estoy a sola, tus carnes morenas, tus brazos de bronce, tu muslo de trigo. En la noche negra de mi desventura, ya no están conmigo. Ya no están conmigo, paso por tu culpa, fatiga de muerte. Ay, 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 fatiga de muerte, porque tengo en vilo la raíz del alma. Sombra de mi sombra, pena de mi pena, de tanto quererte, de tanto quererte. ¡Gracias! ¡Gracias!